Hola y bienvenidos a los fans de VIAGAMES Estamos aquí en Sea of Stars Estoy bastante seguro que yo no estaba aquí Yo estaba en otro sitio O no, no lo sé Ah, no, vale, sí, claro, claro, claro Ah, vale, claro, sí, 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 sí Que he estado aquí, sí, 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 se me fue la pelola Sí, ahora tenemos que meternos en este lado aquí Vale, en el otro episodio Espera un momento, está un poco el volumen Un poco alto, hicimos muchas cosas Hemos hecho muchas cosas Hemos hecho un montón de cosas Bueno, maldijeron a nuestro amigo Me dijeron a Garl cuando llegamos al pueblo Y tal, y ahora pues El monstruo este le está pillando Entonces ahora hemos venido a donde está la bruja Para Para robar Una, que le entregamos la moneda, al no muerto aquel Para conseguir una piedra de alma Para poder devolverle a la vida Vale, vulnerable de ataque físico Ah, no he parado tiempo Un ataque en carrera No sé si le voy a matar Con un ataque en carrera Y esto todavía son un montón Vamos a desorientarle Yo creo que con esto le mato Sí Pero ya había atacado físico, la verdad Y ya está No tenía sentido si lo mataba No tenía sentido hacer el... Uh, vale Vamos a dar un gul de esto Es asqueroso Tiene sentido hacer una esfera solar Están muy separados Ahora tengo un ataque en carrera A ver si tengo que agarrar algo No parece Que quizás suficiente ya con... Joder Y mientras el mago muere el primero Todo va bien Oh, buenísimo Ya, los ghouls con el arco lunar Los revientas Tengo que intentar Acordarme de no usar la magia O sea, no usar lo de absorber magia Cuando... Cuando vas a hacer un ataque mágico Porque creo que no... Creo que no hace... No hace combo Puso control para hacer el arpeo Se puede enganchar a puntos de arpeo Y no me va a suceder Si se hace escalable O me sigue ya, ya lo sé Como me gusta a mí el arpeo Es súper chulo Está súper bien implementado Varita ósea Paella, ¿no? Esta es una definitiva Que guerreros fallecidos Hace mucho tiempo No, distintiva, perdón Una definitiva Comida Oh Vale Vamos a comernos un... Este es de grupo Vamos a sumar por ahí Bueno, sí, usted Ya me la ven enseña Pa-pa-da-da Que paliza te voy a dar Ole Me da pena no haberme comprado este juego Estoy jugando en Game Pass Pero, joder Me da pena no haberlo comprado O sea Me apetece... No sé, me apetece tenerlo Pero creo que no se guardará, ¿no? Si ahora me lo compro en Steam No... No se convertirán los datos Entiendo, vamos Uh Además está bien Porque con esto Puedes empezar todos tus combates Con... Uy, este no lo voy a estar Lo mato A no ser que le haga el... Ah, no puedo hacer La navaja de fase No, podemos desorientarlo Sí, pero tampoco lo voy a poder matar Creo yo Bueno, puede ser Que sí Pues con este mato a este Vamos a los tres Cuidado, eh Oh, además es vulnerable Claro, porque pega físico ¡Ay, no! ¡Se ha quedado uno! Tendría haber usado magia Uy, tendría haberle dado al mago No he caído Hostia, está viva Está viva Valer Ah... No le falta ¡Qué mal! Esta por nada no lo... No me llevo tanto daño Me llevo un montón Oh Oh Vale Ahora voy a apagar de aquí Un poco es necesario Me hemos pegado los dos Uf, a ver Estamos un poco mal de vida, eh Podemos... Ah... Sí, sí que puedo hacer la ráfaga Venga Vamos a intentar burlar un poco A ver si sale, eh No sé cómo va a salir Hostia Pues ha salido bien, sí Y intentar hacer la maga a ella, eh A full magias ¿Y esto? ¿Por qué ha valido? ¿He vuelto aquí y qué? Ah, vale Ah, que la plataforma sigue por aquí All right Vale, vale, vale Tiene sentido y todo Vamos a usar una de estas Estamos bastante dogados No lo vamos a matar Ow Toma Toma Garl ahora no está con nosotros, ¿no? Si subimos de nivel Garl sí que no subiría O suben todos Creo que a lo mejor suben todos Independientemente de De existir o no No tiene mucho sentido Pero Supongo que para que todos los personajes Estén un poco a la par O a lo mejor es algo rollo Puedes tener héroes en la reserva Y luego solo suben de nivel Los que tengas en la reserva Pero como el nivel no parece depender De Cabrón Como el nivel no parece depender Solo es un mago Uh, pero cuidado, ¿eh? Cuidado con el mago este ¿Cómo me lo cargo? Me lo quiero cargar A ver si lo mato con esto No lo sé, ¿eh? Sí Con la hoja que pase Hace mucho daño A un objetivo Ah Dos magos Puedo bajarme a este Pero este no me lo bajo Entonces Y si hago Un Lunerang Si hago Puedes salir de aquí Oh, que mal Ah, bien Tío, eso está bien Un ataque en carrera Mata a este Y este lo podemos dejar luego Nada mal Perfecto Los ghouls Los ghouls estos son increíbles Me parece de 10 El bicho Oh, vale Este también se pira What is the point What is the point Se pueden combinar De alguna manera Super épica El viento El viento y la En la cuerda Voy a que tuviera también Implicación en el combate Es decir Que la puedas usar Como objeto O algo así En plan Una habilidad que todos tienen No le he dado, ¿verdad? No Oh, mira Si está aquí el esqueleto Este Joder Vamos a lo seguro Un lunar Es que no va a hacer mucho Bueno, va a hacer bastante En realidad Si no nos fallara, tío Este no lo mato Pero este sí Si hubiera sido un poco mejor El Lunerang Mataba a uno Este ya lo tendría muerto Pero bueno Más o menos Ha sido parada ¿Otro? ¿Uno? ¿En serio? Qué puto mago Ah, no ha muerto Uy, parada Vamos a hacer esto Solo para quitarnos Al otro encima Au Lunerang a tope Solo con él Pero ya me he protegido Con el otro Con el escudo mágico No, porque el escudo Solo valía si te pegaba Solo un golpe Pero este pega varios De todas formas Esto hace más daño Solo por lanzarlo Que por acumular No hace falta No hace falta Espérate que aún me muero Es muy difícil perder en este juego Te tienen que tumbar a los tres Eso no pasa Que le dieron ¿Cómo he subido nivel? No he fijado ¿Qué hago contigo? Que Lunera Esta me gusta mucho Tío Pues un poquito de defensa ¿O qué? El mana viene muy bien También Vamos a subir un poquito de ataque mágico Pero hay que subir nivel Mía Pues sí Garle sí que sube De nivel de base Eh... Vida Ponte fuerte Tu magia Mana Físico me da igual Mana Haciendo hechizos Todos los turnos Y tú Me das igual La verdad De mana voy bien Pero Quién sabe Porque hay dos Defensa mágica Por ejemplo Yo tengo las tres A ver A la bruja A la bruja Piruja A ver Oh ya Hay un cofre ahí ¿Cómo se llega ahí? Tiene que haber una manera ya ahí Un cofre ahí Tiene sentido que sea desde aquí ¿No? No, pero aquí hay un muro gigante No sé A lo mejor es baiteo Vale Vamos a Descansamos Venga va Total es gratis Creo que no he ido a cocinar ahora mismo Podemos aguantar como estamos 17 Siempre guardan la masa hacia atrás Por No te puedo saber No sé cualquier cosa Tremendo avión está pasando ahora O sea No me hay ni caso De modo que a eso venía tanto alboroto ¿Y qué os trae a mi exquisito hogar? Madre mía Una fe en fatal ¿No? Buscamos una piedra de alma Para salvarle la vida A nuestro amigo ¿Eh? ¿Entonces debería daros una Sin mediar palabra? Tengo una idea Mejor ¿Y si os unís los tres A mi ejército Permanentemente? Ya puedes olvidarlo Era una pregunta de cortesía No es para tomárselo en serio Habéis irrumpido aquí sin invitación Y causado daños irreparables A mi propiedad ¿Me equivoco? Justo es que me compenséis Por las molestias No seas arrogante Que son guerreros del solsticio Bien entrenados Esto se pone interesante Sois como esos Solena y Luan Quiero y no puedo Que querían encender Enfrentándose a mí ¿De qué hablas? De un asunto irrelevante Como vosotros mismos Y empecemos Y no os preocupéis No pasaréis muertos Mucho tiempo ¡Bruja! Oh no No puedo bloquear No puedo parar ese ataque Porque esto pega de dos No, puedo pegar de dos Dos días Pero ya está Ah, y podría haberla retrasado Podría haber retrasado El Se ha hecho 75 de daño Hay miedo Con un esqueleto de estos La madre que lo parió O sea Va a invocar O pegarle a esto Puedo romper esto Antes de que lo invoque Cuidado No lo veo mal Mi cara Acabo de tirar Ah, espera Lo tiro otra vez con ella A tu casa Esto no me molesta tanto No le voy a atacar Porque si no Se saca la espada A tocha Y me daría Pero quiero ver Si puedo romper esto No No Vamos a aguantar el combo Hasta tenerlo todo No creo que le pueda No sé, no puedo romperlos Es que los huesos Mientras Sol invoque un esqueleto ¡Rediós! Cuatro turnos Vale, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Aparte de literalmente todo A ver, podemos pegar el golpe del solsticio Con Luna No, es que Luna hay que hacer mucho Lo tiene que tirar a él Golpe del solsticio con Sol Vale, ya nos quedan tres Lunas Que eso fácilmente es un Lunerang Tío, a los huesos ¡Ay! Se va a quedar a una Luna, tío Vale, podemos retrasar Y esa situación pega con veneno O sea que... Bien Vale, nada, te pego Y ya está Ya contigo te pego Y normal ¡Hala! Ahí es tu ataque ¿Qué te parece? Que este tío no me preocupa El... El zombie este Casi no merece la pena Ni pego ¡Hostia! Otra vez El mismo Vale Hace lo mismo Combo Con esto Con un Sol Ahora me debería salir mejor El Lunerang Hostia Ha sido menos turnos Pues no lo paro Me lo va a hacer Sea lo que sea lo va a hacer Lleva infernal ¡Uf! Vale, un poco de pupa Así que ha hecho ¿Va a tomar un algo? ¿Nos tomamos un... Me tomaría un bocadillo De carne asada ¡Otra vez! Vale, cuatro turnos Hoy no puedo hacer un Lunerang Vale Vamos a hacer Lunerang Al siguiente Vamos a hacer Aquí el combo Golpe del solsticio Con sol Ah, ya te necesito Que tú ataques Con veneno Y ahora Lunerang Vale Va justo Pero va El esqueleto aquel De rebote Se va ¡Uy! ¡Qué mal! Hostia Que cagada Tío Cagadísima Además el esqueleto este Se ha Se ha venido arriba Solo por ¿Esto es un roberto de setas? No, pero el roberto de setas Es solo una persona No había por una No tengo para equipo Este es para todos Para de todos Venga, va A zarar, gente Que es un boss Es que Ahora sí que hay que matar El esqueleto Antes Antes tenía un pase Ahora no hay que matarlo Hostia La verdad Esto le pega a los huesos Oh, hemos roto el cubil de huesos Pumaparadon Hay que matar a este Tenemos una esfera solar aquí Un poco por Despecho Voy a dejar a la ventana Oh, ah No se ha de se molla la carne Ese ojo no lo he visto venir Estaba cerrado de la ventana Maldita sea Mmm Tomo una ensalada Te veo mal Pues hacer el combo absoluto Podemos aguantar Yo creo que lo aguantamos Tendría que hacer ataques básicos Buah, que rápido va el ojo Lo he bloqueado Derrota a Romaya Niños Hay que ver No voy a morir Por una ridícula piedra Me rindo Por ahora Aquí tenéis vuestra piedra de alma Literalmente saqueadores Somos Que le diríamos venir a esta señora A esta señora Que piensa y razona Ahora marchaos Nosotros ¿Y ahora qué? También necesitamos una llama verde O el barquero no nos llevará Tú quieres que nos marchemos, ¿no? Literalmente tiene infinitas Es verdad Qué valor Qué falta de respeto Coge una botella de mi escritor Y luego Largaos de mi propiedad Tiene infinitas Llamas verdes Dad gracias Si volvemos a encontrarnos No será un sencillo Tres contra una Había tres brujas Cuidado No ha sido tres contra una Tú invocaste ¡Largo! Se le invocó un esqueleto En realidad Vale, tenemos una piedra de alma Esperemos no llegar tarde Aguanta, Carl Ya vamos Por donde se iba Es verdad Ahí estamos Una piedra verde Para el barquero Uf, no A veces de luchar Hay que estar atentos ahora Porque ahora a la vuelta Podemos engancharnos a sitios De hecho No había aparecido Que ahí ¡Ah! ¡No! No estoy No estoy No estoy No estoy Habéis regresado Con una piedra de alma Impresionante Aunque supongo Que eso significa Que la señora Estará disgustada Conmigo El camino Para salir Está a la derecha Tendréis que aprovechar Bien el arpeo Espero que lleguéis Hasta vuestro amigo A tiempo Adiós ¿Puedo si entiendes Por la izquierda Un ratito O qué? Pues si hay algo No sé si hay nada Es probable que no Creo que tenemos que ir Por la barca ¡Oh! Mira ves Aquí hay un arpeo Sí Ah bueno Pero esto se va para salir ¿Verdad? Supongo que sí Flopop Mala música El sonido Es súper gratificante Flopop Oh Algo ahí Ajá Justo Está dando una concha Esto Ah si estoy Algo he hecho Esto estaba inundado La otra vez En serio Ah si Si la salida Está aquí Solo que hay Más arpeos En algún lado Que no lo descarto Y ya está Una llama verde Habréis hallado A bordo de mi mal Si estáis invitados A ver Cómo funciona Vibra A lo mejor Si Ha funcionado Genial Será ¿Y cuánto tiempo Crees que el veneno Será ahí? Se ha marchado No No la habéis oído Ni siquiera le dimos Las gracias Qué mujer tan extraña Pongámonos cómodos Esto podría llevar Un rato Y luego te pusiste En plan Bueno Si yo tengo una espada Cómo voy a dar Volteretas Pues anda que tú Y tu rollo De bastión De los inocentes Menos mal Que se te pasó A decir verdad Ya hemos ayudado Un montón de personas Sí No es necesario Alardear de ello Si alguna vez Ascendemos Como yo soy El solar Seré la chispa Oh para Tenía 10 años Vale Algo pasó Cuando le controlaron La mente ¿Qué quieres decir? No lo entiendo Es como si se me hubiera Abierto una compuerta En la boca del estómago Como al principio De aprender magia Más o menos Pero mucho más fuerte ¿Crees que era el morador? No No parecía maligno Ni siquiera malo Una reacción Al ver al Galen En peligro Pero no pude dejarlo Entrar Temía que me desbordara Tal vez podría Haberle ayudado Pero Si Serai No hubiera aparecido Él Zayl Ya estamos todos a salvo Eso es lo que importa Creo que era mi profecía ¿Qué quieres decir? El ancestro de la niebla Me dijo que tenía potencial Pero que primero Tenía que mirar A la noche De mi interior Creo que se refería a esto A la idea De perder a un ser querido Sentí el poder Pero No pude materializarlo Yo no le daría Más vueltas A las profecías No les influye La atención Que les prestemos Hostia La proveería Imagínate que no te acuerdas De lo que te dijo el maestro ¿No tienes curiosidad Por la tuya? Dijo que podría Crear caminos Sobre el agua ¿Qué significa eso? Sí Mira que es enigmático Según yo lo veo Va a pasar o no Independientemente De las horas Que pasemos en vela Pensando Tu actitud Es mucho más relajada Ojalá yo también Me hubiera nacido En el solsticio de invierno Sí Erlina y tú Sois más pasionales Supongo que tú Y yo Nos complementamos En cierto modo Por eso en parte Formamos un buen equipo Supongo ¿O será porque Me robas mi mana vital Para fardar? Que va Tú lo haces mucho más Que yo ¡Garl! Hola Yo Bienvenido Garl Acabo de tener Un sueño Súper chungo Chicos Ya estás a salvo Colega No te preocupes ¿Qué ha pasado? ¿Te acuerdas De que no pudimos Evitar que esa persona Entrara en la mansión? Es un poco confuso Pero sí Bueno Agárrate Así que ¿Podría teletransportarse? Creaba portales Mágicos de la nada No sé cómo Brutal Espero que nos la volvamos A encontrar Porque tengo que ver eso No sabéis Que es la capitana Bienvenidos A primera etapa Del duelo Sentaos Ahora mismo Estoy con vosotros Gracias Posadero No nos quedaremos Mucho tiempo Ya Claro que no Escuchad Es la voz del director Están aquí Vaya Mirad Mirad Quien ha llegado A tiempo Hola a todos Me alegro de veros El eclipse se acerca Debo poneros al tanto No queremos que el morador Acabe controlandoos la mente ¿Verdad? Oh, eso ya ha pasado Disculpa Fuimos al bosque Y el morador Controló mi mente Pero un asesino Utilizó un veneno paralizante Para darme tiempo Luego lucharon Contra un inigromante Y ¿Un inigromante? ¿Dices que Valer Diceis lucharon con Romaya Y sobrevivieron? Tuvimos ayuda Ha saltado a la pirata Son de lo que no hay No importa Debemos ir a la guarida Del morador De inmediato Os lo explicaré Por el camino Última oportunidad Para preparaos Avisadme Cuando estéis listos Deberíamos visitar El pueblo A ver si hay algo Para Plop Plop Podría ser Que hubiera algo ¿No? Plop ¿Ves? Oh, y tomaditos Y no había que un pavo Que quería A su hermano O algo así Había un fantasma Algo tiene que haber Ah, claro Esto Hop Hop Mineralena obsidiana Oh, la parte de arriba Turbo galleta Mineralena de interés La de interés ¿Es comida? Ah, no Es un objeto clave Una guita pesteña Para fantasmas Oh, vale Pero esto es por lo que Hay que darle al Aquel Ahí no se puede subir Por aquí Hemos cogido Lo que había aquí Que aquí hay más zona ¿Eh? Bueno, para que ahí Lo hemos pillado ¿O no? Ah, vale Se puede subir por aquí A veces no ves del todo Por donde se puede ir Por donde no Coño ¿Y este? ¿Dónde está? ¿Dónde? Hola ¿Habéis visto mi turbo galleta? Me vendría de perlas Comérmela ahora Para ti Oh, muchísimas gracias Mi reinado del terror Puede por fin comenzar A admirarme ¡Jesús! Pero bueno Es una ciber Ninja pirata Vale Hay que pegarle Con dos de valer Resistir Resiste a Resiste físico Ah, se ha muerto Gracias Busca mi tumba Obtienes llave de cabaña Misióncita Más solo puedes Hacerla cuando tienes El arpeo Pues si no Pillas la galleta La cabaña Ah, le decían que había Un fantasma En este lado Del pueblo Y que la cabaña Estaba cerrada Ya había cabaña Joder Cuidado, eh Aquí hay cosas Madre mía La cabaña Aquí montada ¿No? Esto no me gusta ¿Has venido a jugar? Este juego acaba de dar mucho mal rollo What the fuck Buenas noches a todos Dad la bienvenida A una nueva cara Que va a participar Valer ¿Qué es usar magia Sin usar magia Concretamente? Llamar a Tix Usar magia vital Para adentirse Esa respuesta Es correcta Bien Siguiente pregunta Te enfrentas a un enemigo Con dos candados De golpe Y dos candados De corte ¿Qué movimiento de combo Puede sacarte del apuro Golpe o golpe El susticio Exacto Bien Siguiente pregunta Sin equipamiento ¿Cuántos PM cuesta La esfera solar de Zayl? Mierda Ah Le he tirado muchas veces ¿Ocho? Es ocho ¿Verdad? La esfera solar Es ocho Es ocho Punto para valer Bien Siguiente pregunta ¿Verdadero o falso? Potencias Regenera los PM Falso Cuando potencias No lo regeneras Esa respuesta Es correcta Bien Siguiente pregunta ¿Cuándo es el cumpleaños De valer? Eh Solsticio de invierno Claro ¡Exacto! Bien Siguiente pregunta ¿Verdadero o falso? ¿Las rocabras Se encuentran en la caverna Prohibida? ¿Qué coño es una rocabra? Yo creo que es falso ¿No? La rocabra suena No, no Esto no estaba en la caverna Esto estaba en lo alto De la montaña Falso Punto para valer Ahí hubiera usado a Tik Se te da de maravilla Aquí tienes una cosita Por lo bien que lo has hecho Perla brillante ¡Y partida! Como veis es bien sencillo Yo hago preguntas Y las contesté lo mejor que podáis Si llegáis os va a dar un premio También está la opción De llamar a un amigo Pero eso lo dejo Para que experimentéis vosotros Tenemos un par de packs De preguntas Pero son rumores Que pueden encontrarse más Si veis alguno Tráemelo y jugamos ¿Vale? Bien Pues eso es todo por hoy Gracias por jugar Y nos vemos a la próxima vez ¿Qué remierdas es esto? Pero es ¿Quieres jugar? Sí No, no te deja entrar ¿Tiene más packs de preguntas? Experto ¿Cuántos problemas se recuperan De un ataque normal? Tres ¿Cuál es el cumpleo? Es de valer De invierno Solo tenemos una de tics Que es usar más Es lo mismo Mana vital para apetecirse Con dos canadas de golpe Dos canadas Es lo mismo Pero bueno Supongo que si lo haces bien Te da un En la isla Bruma Eterna Hay un pueblo aislado Donde van los niños El solsticio ¿Cómo se llama el pueblo En cuestión? ¿Una luna? Exacto Bien, siguiente pregunta No lo voy a poner La voz de este tío Todo el rato Potenciales generados PM Hemos dicho que era falso ¿Cómo se llama el golem Dentro de la que me da Zenith? Hostia, ni idea Weird Vamos a llamar a Tix Oh, este es fácil Weird Lo sabía ¿Cómo se llama el ser espiritual Que se encuentra en el punto más alto Del camino de montaña? Hace esto de niebla Hostia, cuántas preguntas hay tú Verdad o falso Lo que ahora se encuentra En la caverna prohibida Falso Sin equipamiento Cuatro espacios Me cuesta la esfera solar Hemos dicho que ocho ¡Olé! Mira, ya va a tu casa En otro momento jugamos Hay que encontrar Bloques de preguntas Entiendo Bastante loco esto Pero esto no es la tumba De la pirata Pensaba que esto era la tumba What the fuck ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Loquísimo esto O sea, no es la Madre mía Y esto me sacará Allá afuera ¿No? ¡Eh! El fantasma no está ¿Fue cosa vuestra? He encontrado la tumba De la pirata Entonces Vamos a ver Vale Vale Vamos a hablar ¿Qué hora es? Llegamos 44 minutos Si me da tiempo Venga va Ya pillaremos En otro momento Si Si al final hace falta Pues nos vamos Manteneos todos Cerca de mí Adelante A la purificación Tú no vienes No estarás pensando En venir con nosotros Puedo luchar Y soy un buen apoyo Los moradores Son inmunes a todos Salvo la magia Del solsticio Tu mera presencia Sería un lastre Pues el ancestro De la niebla Me dio un permiso Especial ¿Qué? Sé cuando debo Hacerme un lado Tranquilo Procura no estorbar Entendido Director Los otros dos No han dicho nada Me da bastante mal rollo No necesitaba Escuchar eso Porque mi apellido Es Sería En fin Luego dijo Que nunca había usado Hechizos con monstruos Normales Y de pronto Usó el más caro Cuando se enfrentó A un jefe No sé que tiene divertido Todo esto Bueno A cada uno Lo suyo Supongo ¿Vas a alguna parte Capitana? Oh Bien Nos está siguiendo Algo muy Muy chungo Que está nacido En el solsticio De verde Si aquí siempre Está oscuro ¿Cómo sabremos Cuando se produce El eclipse? Lo sabrás La maldición De la mortaja Nocturna Es poderosa Pero no resistirá Al eclipse Estoy deseando Verlo Podría ser En cualquier momento Oh Valer Oh La maldición guapa Eso no es un eclipse Ha llegado El momento Carreros Carreros del solsticio Canalizados A través A través De mí Significa Lo que significa Eso Menuda Pasada Démonos Prisa Tenemos poco Tiempo A lo mejor No hay Mazmorra Ahí es Directamente La bicha No creo ¿No? Supongo que habrá Mazmorra Erlina y Brugais Purificad el sótano Tened cuidado El glotón Es un enemigo temible Ya lo veremos Valer y Zail Purificad el salón De baile Y abríos paso A los jardines El horror botánico Supondrá un desafío Pero vosotros Podréis con eso No fallaremos Recordad Lo que habéis aprendido Magia lunar Contra los hechos De almas Y magia solar Para los más tangibles ¡Wow! No sabía eso Voy arriba De trabajar El último sello Venid cuando termine Y silbaremos Al mundo del morador De la aflicción De una vez Por todas Buena suerte Guerreros del solsticio Primera noticia De que las almas De que la luna Es buena Contra fantasmas Acabo de ser enseñado Echadón de baile ¿Dónde está eso? Dele ahí ¿Por dónde habrán ido ellos? ¿Por qué se ocupan de esto? Vamos a buscar El salón Y los jardines Vale ¡Hombre! Ahí estás No puedo luchar Contra el morador Con vosotros Pero haré lo que pueda Hola ¡Hola! Tú debes ser Serai Yo soy Garl Gracias por tu ayuda Antes Qué bien que hayas vuelto Faltaría más Si el asesino Suele al grupo Usa el comando Ordenal del menú De juego El comando Intercambia Mientras estás en combate Para cambiar La composición De tu grupo Garl cura mucho Pero Ninja De portales Con la ninja De portales No se negocia Solo enciende el fuego Voy a guardar Si no Aquí Uh Como huele la musiquita Vamos a intercambiar En cualquier momento Uh Hay para varios Cuidado Este puede estar bien Creo que se puede hacer algo He atставado bastante en mí En realidad Ay, no le he metido veneno Se me ha pasado ¡Bumá! Ha sido gratis Me ha tirado mucha vida Pero no lo podría haber matado Sin necesidad de gastar esto Bueno, no, porque Este era el que tenía más vida ¡Oh! ¡Oh! Gracias por acabar con esos espíritus malignos Tomad, usad este fuego sencita y descansad Hay otras almas perdidas en la mansión Que pueden ayudaros Pero no saldrán si hay espíritus malignos alrededor Eso mola ¡Hostia! ¡Qué bonito! ¡Qué chulo! Me gustan mucho ese enemigo Eso ponemos el escudo lunar ¡Ah! Vale ¡Ja! Una historia, tú Van a por el... Despistar un poco, eh ¡Uf! ¡Uf! ¡Ehm! 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 Un poco para los tan vigibles. Bueno, da igual. Oh, hay un montón de gente aquí. Durante generaciones una presencia maligna envuelve estas salas y pasillos. ¿Venéis a ayudar? Entonces echar un vistazo a la antorcha que hay en la chimenea. Ah, locura. Oh, nice. La nota dice, los bricks pequeños de zumo son solo para el almuerzo. ¿Que la nota dice qué? Un conjunto de reglas para que se trabaje en el servicio de la mansión. No hay ningún bicho aquí. Uno diría que hay un monstruo aquí, ¿no? Para que se pueda... Para quitar la niebla. Redios. Vamos a nunca este. ¿Podemos comernos dos de fuego? Bueno, para el ataque en carrera ya añade fuego de base. ¡Don clair, tía! ¡ Vamos a beber! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Au! Bueno, ha sido un poco más débil, creo. Creo. Uf, joder. ¿Cómo? ¡Ah! Puedo hacer lluvia solar, pero te voy a cambiar a alguien. Hostia, pero entonces esto es gratis. ¡Ah, pues sí! ¡Jolín, qué bien! No tienes que gastar el turno. Puedes cambiar en cualquier momento. Pero eso está rotísimo, hermano. Puedes cambiar y curar. Puedes cambiar y curar. ¡Uy, leche! ¡Qué bien! ¡Eh, también he pescado con la luna! O sea, puedes cambiar de personaje para curarte. Eso está rotísimo. Hola. ¿Tenéis una pinta rara? ¿Estáis vivos o algo? Hola, amigo. Estamos buscando el salón de baile. ¿Sabes dónde está? Sí, en algún lugar detrás de esta puerta. Escucha, si me preparas un bocadillo, os abriré la puerta. Trato hecho. ¿Qué quieres que te lleve? Mi preferido es muy sencillo. Dos medias de sulfuro de calfe y cuatro medidas de polvo. Tres medias de azúcar y una de óxido. Entre dos remanadas de terror, claro está. Vale. ¿Dónde podemos encontrar esos ingredientes? Está todo en la cocina. Os busco la puerta. La receta está en la encimera, por si os hace falta. Y daos prisa que me muero de hambre. Lo que... Podemos subir aquí. Pan de terror. Me pongo a ellos. ¿Os importa ir a por los ingredientes? Hay mierda, espera. Hace de terror. ¿Cuántas de las medias cortamos? Dos. Dos de sulfuro. Cuatro de polvo. Tres de azúcar y una de óxido. Y donde dorman de terror. Vale. Son dos de terror. Óxido. Uno. Sulfuro. Dos. Polvo. Dos. Y... Perdón. Azúcar. ¿Azúcar cuatro? No. No está bien hecho. Dos... A ver si lo de memoria. Dos de sulfuro. Dos de sulfuro. Cuatro de polvo. Tres de azúcar y una de óxido. Dos de sulfuro. Cuatro de polvo. Dos, cuatro, tres, uno. Dos, cuatro, tres, uno. Y todo entre dos. Dos. Joder, se me olvidaba. No, una de óxido. Sulfuro. Dos de sulfuro. Polvo. Tres. Y azúcar cuatro. Que no lo quiero apuntar. Dos de sulfuro. Cuatro de polvo. Vale, son cuatro de polvo. Dos de sulfuro. Cuatro de polvo. Tres de azúcar y una de óxido. Dos, cuatro, tres, uno. Dos, cuatro, tres, uno. Vale. Dos de sulfuro. Cuatro de polvo. Tres de azúcar y una de óxido. Dos de sulfuro. Cuatro de polvo. Tres de azúcar y una de óxido. Dos de sulfuro. Cuatro de polvo. Tres de azúcar y una de óxido. Dos de sulfuro. Una de óxido. Este es el sulfuro. No, este es azúcar. Cuatro de azúcar. Dos de sulfuro. Dos, cuatro. No, tres de azúcar. Polvo son cuatro. Y sulfuro son dos. 2 de sulfuro, 4 de azúcar, 3 de óxido y 1 de polvo Vale ¡Tú puedes, Garl! Me da miedo este bocadillo, me da mucho miedo ¡Y listo! Vamos a ver ese fantasma ya Bocadillo fantasma superior ¡Qué asco! ¿Me has preparado el bocadillo? A comer Esto sí que es un bocadillo Aquí tenéis algo extra por las molestias 100 de pasta Un trato es un trato El salón de baile está detrás de la estantería a mi espalda Coronada al rey prácticamente estáis Coronada al rey, quiero eso La otra dice Para mí el pasadizo secreto a la cocina, mira la vasija del jardín Para mí el pasadizo secreto a la cocina Mira la vasija del jardín ¡Uh! Pero al jardín no podemos ir, ¿verdad? Que si no, si me voy a olvidar El jardín, claro, el jardín no es el jardín este El jardín es el jardín del que hay que ir luego ¿Verdad? O sea, esto no es fuera A ver, me va a decir que no lo puedo salir Vale Vasija del jardín, vasija del jardín, vasija del jardín Vasija del jardín, vasija del jardín A ver, lo dice, ¿no? A veces si os he quedado a la cocina, mira la vasija del jardín Uh, dos libros No No Está pensando a ver cómo Ay, si es que no puedo hacerle al golpe de luna Uy, qué cagada No puedo desorientar Ya que la hemos cagado Tomo paladón Hostia, creo que estoy muy mal de vida Uh, se acabó Hostia ¿De dónde aparezco? ¿Dónde ha sido el guardado? Llevo ya una hora, o sea, lo vamos a dejar aquí ¿Cuándo fue la última vez que he guardado? Ah, bueno, desde la entrada de esta sala Y a tope de vía y de todo Vamos, ahora sí PAM, 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 PAM PADAPAPADAPAM No confío mucho en este Luner Gang Oh, nada Uy, jolín No pensaba que iba hacia ella ¡Bum! Me la revientan Joder, dos golpes Ah, y aquí él quiere full veneno Uf, y a este no Bueno, vamos a intentar matar a lo bruto, pero Vale Vale, buen paradón Está difícil de parar Porque no sabes bien dónde va la bola ¡Jolín, en serio! Madre mía, tú Porque tienen velocidad 1, tío Todo el rato Con ataques fuertes ¡Uf! Me mata ¡Jolín, chaval! Ostras Hay que hacer focus, ¿eh? ¿Este combate? Vamos a tener que tirar con Garle Ok A pasar de los libros Estoy centrando mucho en los libros Y los que realmente me quitan una barba Ya son estos A pasar de los libros Total, me pueden hacer la pompa Los libros me pueden hacer la pompita Este de jabón que no hace nada Ves, esta bomba no hace nada Este es el primer de los libros Pero vamos ¡Uf! Tendemos poca comida, ¿eh? Un escudo lunar ¡Torrico! Sí, sí Vamos a volver a parar Vamos a volver No podía cargar, ya está. Ah, no. No por poco, tío. Vale, bueno, cae el fail aguantable. Va, estoy que matar a este. No ataques. Oh, picado. No, es verdad, tenemos este ataque. Me intento cargar a este. Fumo. Puedes cambiar el personaje para tener más vida. O sea, eso es también una opción que está ahí. No, espera. No, espera. All right. Una corona ahí arriba. Había dicho algo en la corona del rey, ¿verdad? Corona. Tiene tanto problema, parece que sabéis enterrar con solo mirarlo. Quiero una corona, voy a cogerla, por si acaso. Porque es un caballero, no es el rey. Estoy sin comida. En fact, vamos a volver. Y descanso y guardo la partida. Y próximamente pues seguimos. Me tengo que acordar de que en la vasija del jardín se abre la puerta secreta a la cocina. No me olvidaré, lo juro. Esto estaba aquí, ¿verdad? Sí, porque era por aquí, por donde había entrado. Sí. Ahora, os lo dejamos aquí. Nos vemos en la próxima. Adiós.